qué tal amigos bienvenidos a mi canal dios y bless y esto es cuadra y he seguido grabando después del capítulo de ayer que evidentemente yo he seguido grabando continuamente vale y nos habíamos quedado en en que la araña no nos ha nos ha derribado como una especie de puente de ventanas de metal o de tragaluces y ahora resulta de que hay una persona o lo que se supone que es una persona jodiéndonos la vida seguramente tendrá que ser un científico que querrá controlar a la criatura lo que es la araña está de otro planeta y acabamos hechos una puta mierda con el casco que yo no sé el casco porque no sé por qué lo seguimos llevando si ya está roto ya tiene una fuga y como veis ya está solucionado el tema de la sensibilidad ya no había hecho lo que se había roto ahora yo me he caído de aquí como veis es un puente con un montón de ventanas esto la tía lo ha tirado la araña no sé no sé cuánto coño pesa la araña y ahora yo lo que tengo que averiguar es qué camino es el que tengo que seguir con cuál es el camino correcto porque caminos sólo hay uno vale ahora te cansan más y lo que tengo que hacer es bordear esto hasta encontrar una salida o eso o un o un uno a uno contra la araña vale va a ser por aquí va a ser por aquí saltar por aquí venga hombre joder ni que fuera vamos vale yo por aquí no puedo no yo no voy por aquí por el agua no voy a no ser que no tenga más se escucha electricidad por aquí eh es que no alumbra nada no alumbra nada no alumbra nada me sale por aquí una puta araña vale 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 escucho por ahí algo ha este puto muerto coño Vale, aquí llover Vale, llover para acá Vale, bien, bien ¿Ahorita puedo cerrarlo? Esto parece Parecen ser Cajas de armamento Pero no puedo abrir ninguna, evidentemente Porque eso rompería Lo que es la temática del juego Y un par de desarrolladores Me cago en todo, coño, una puta metreadora Es que vuelvo a insistir Lo dije en el vídeo anterior Oh, esto ya es Esto ya es otra cosa, no es una linterna Es que lo dije en el vídeo anterior ¿Qué coño? Hostias Pues vale Le he dado por darle, eh Coño A ver, lo dije en el vídeo anterior Eh, una zona Una base Ultra secreta Porque tiene que ser una base Ultra secreta Donde están investigando Con Con muestras de vida De otro planeta O con vida de otro planeta ¿Me vas a decir tú a mí Que no hay militares Armados Para defender la base? Entonces vengo yo para acá Y digo Hola, ¿qué pasa? No soy No trabajo aquí Pero voy a echaros un vistazo Coño, su puta madre Ha pasado una moto por mi calle Y me ha acojonado vivo Vamos Me creía que era un Pues nada Pues Esto es lo que hay Y esto es lo que Vamos a ver Está pegando unos lagas Y yo raro, eh Pues bueno Menos mal que Que tiene ¿Qué pasa con esto, coño? Menos mal que tiene Auto Autobajada Esto, o sea Autobajada no Sino Que se engancha Solo a las cargas ¿Vale? Que no se Amo, que no hay posibilidad De que se caiga A no ser que saltes Dentro del hueco Sin agarrarte, claro Bueno Vale He pasado de una linterna A un garrote Bueno, a una tubería Yo creo que la siguiente evolución Es un martillo Y la siguiente un hacha Y la siguiente tu puta madre Vale Eso no ha sido una moto Eso sí que no ha sido Una moto Son 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 varias Son Son varias arañitas De estas, eh Una tiene que estar Aquí atrás No hay ningún Puto de esto Que se abra Coño Ningún puto maletín De armas Bueno, es lo que yo creo Que son de armas Vamos Easy No Esto no es en plan De forest Que se abre La maleta Con golpes No Ahora Musiquita Musiquita Es que suena Por todos lados Lo estoy escuchando A la izquierda A la derecha Para atrás Se requiere tarjeta De acceso ¿No? Pues vale Pues tendré que No me dejes un susto Por tu muerto No me dejes un susto Ahora estoy escuchando Para la derecha Vale, tarjeta de acceso Esto bien Ahora vendrán aquí A tocarme los wonfly Se escuchan varias ¿Eh? Que se escuchan varias A ver Es que son dos puertas ¿Eh? Vale Son dos puertas Las de aquí Puede ser Puede ser Que en una habitación Haya arañas Y en otra no Me va a salir de aquí Una araña Fijo A ver Que va a salir Una araña De aquí Fijo Ahí está La otra puerta Son Parece como Como piedras Más transparentes ¿No? No creo que me tenga Que meter ahí ¿No? Para pasar Para otro lado Sí Vamos a ver Pues sí Pero aquí Pero aquí tengo yo algo Pero aquí hay algo Nada ¿No? Ah, yo no creo que me ahogue ¿No? Bueno A ver Una fuga Tengo el casco Pero Coño 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 O sea que había enganchado Vale Esto ya está sonando mal Este no se abre Este no se cierra ¿Cómo es posible Que no pueda saltar Para otro lado? ¿Cómo es posible? Vamos Haz una para aquí ¿Soy yo O se me ha agritado Más el casco Cuando he dado Ese golpe Me ha parecido Que se ha agritado El casco Más todavía Vale Esto tengo que ir Por aquí ¿No? Saltar Pin, 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 pin ¿Vale? Pero antes Voy a mirar Por aquí Va así Algo De interés Nada Yo espero Que no sea Ahora Voy a descansar Un poquito Un Unos segunditos Porque necesito beber Llevo escuchando Un rato Un rato grande Los sonidos Los sonidos de las arañas Y yo espero Por el bien De mi corazón Que Que no sea La típica prueba Esta De que yo voy Por aquí Saltando Y empiezan A aparecer Por aquí Arañas Y tengo todo Que hacerlo Muy rápido Porque rápido No lo voy a hacer Ni de coña Pero es que Ni de coña Es que Ni de coña Lo voy a hacer Rápido No Si yo lo sabía Yo que me iba a caer Si acaso eso Se queda El personaje Enganchado Y es un saltito De nada A ver Coño Vamos a ir Para acá Y como se supone Que deba pasar Por aquí Como se supone Que tengo que pasar Por aquí Para allá O saltar Ah no Saltar De aquí Para allá Vale Vale Saltar De aquí Para allá Tengo que coger Una buena carrilla Pues nada Hostias Un Power Ranger Soy un Power Ranger Vamos Y otro Ah mira Otro He cogido otro Si Ya como Como pegan Esos fallos De gráficos Es como Era Glitch Era Glitch Se llama Glitch Vale Vale Eh Ciego Al Blink Es ciego No Sensen Movimiento Sensitivo Ciego Osea Ciego Y sensible A los movimientos Se escuchan Un pin Potencia Requerida Vale Yo creo Aquí es donde Voy a usar Todos los Todos los fusibles Que como Que como Hacer los fusibles Contado Me voy a querer Cagar Pero bien Deaf No se lo que Significa Deaf Estoy escuchando Un tío Ahora va Dos Vale Por aquí Potencia Requerida Vale Espérate Potencia Potencia Requerida Voy a seguir El cable Este Hostias Pero Pero que Coño Tipo Tipo Calien ¿No? Enciende La alimentación Del servidor Vale Y este Donde está El cable Por aquí Vale Tengo que ir Por ahí Seguramente Sí Sí Porque aquí hay Ah no Pues no No Para que nada Yo he venido Para arriba Estoy escuchando Algo Por aquí Sí 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 Se escucha Pero Vamos a ¡Ah! ¡Tú puta! Pero que puta mierda Ha sido Eso Tenía Forma Humana Iba rápido De cojones Así que Tengo yo Que ser Más rápido Todavía Esto no se puede abrir ¿No? Vale Toma por culo Vale A ver Tengo que encender La mierda Esta A ver Ahí está Ahí está Enciende Alimentación Al servidor Vale Voy a conectar El puto servidor Ahora Vale Uno ¿Qué tiene que hacer Aquí arriba La hija puta? Coño Corre Con tu puta madre Corriendo parece Un teleñeco ¿Eh? Ahí está Ahí está La hija puta Muerto Lo he visto Lo he visto ¿No? Ah Tu puta madre Coño Pero déjame en paz Estoy bien Con esta Este de aquí Coño Venga Joder Me quedo otro más Me quedo otro más Me quedo otro más por aquí Joder Joder Puta Uh 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 Corre 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 Bien Coño Me quedo aquí Enganchado No sé dónde coño Está Vale Vale Está ahí Está ahí Está ahí Vale Aquella Está Mierda ¿Cómo coño se Está ahí? Está ahí Voy a quitarme de aquí un poquito A ver si es que venga para acá ahora ¿Hacia dónde va? Venga ¿Hacia dónde va? Ya son muertos Es que A ver ¿Cómo? ¿Qué coño tengo que hacer ahora? Si ya está encendido todo Joder Vale Online Bien Tengo que encenderlos Todo bien Vale Vale Ahora sí Ahora sí Ya sé lo que tengo que hacer Más o menos Puta madre Perra Vale Bien Joder Que estreme Macho Déjame en paz Joder Coyo Puta madre Déjame en paz Bicho cabrón Vale Da igual Cuál le dé ¿No? Ah Póngalo Sí, da igual Cuál le dé Muerto Vamos Cago en su puta madre Venga Venga hombre Que no se me empañe ahora Esto que es un carajo Voy a ir todo el camino así Sin hacer ruido Tío, mira que agantó su puta madre Mira Bien He cogido dos Tres Con mucho Anda que ruidito que hacen Anda que ruidito que hacen Tu puta madre Tu puta madre Para aquí ya podéis ir tranquilo No digo yo No sé que haya por aquí Algunos escondidos Una metreadora Sigo pensando Una metreadora Un bazooka Un tanque Lo que sea Esa es un 144 Copy Hey Jason ¿Veis esto? Me voy a quedar aquí Hasta que termine Porque no sé si esto Afectará a los dichos ¿Veis esto también? Tal vez Parece bastante joven Pero Copy Dupto ¿Qué significa dupto? Coño parece que tenía Una mancha en la pantalla Vale Esta A ver Por aquí Vale Ni nada Cerramos esto por aquí Cogemos fusibles Si recogiese granadas de mano Pues mira Pues Aún así Es que suena aquí al lado Es que suena aquí al lado Uh Uh Hay un ruido Má 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 fuerte De lo normal Como Despertarse o algo Su puta madre La central de seguridad Vale Vale Aquí no hay nada ¿Y esto qué pasa? Pieza metálica recopilada Ahora tengo que pasar por ahí al lado Que es una putada Conmigo Vaya hostia Se me ha pegado la puerta en la cara ¿No? Que me ha Me ha levantado ahí todo el suelo Tengo que ir No sé si es una animación del bicho Es que realmente me está viendo Ahí se ve algo Ahí se ve algo No puedo No puedo No puedo No puedo acercar la vista Como otras veces Son probetas ¿Puedo cogerla o no? No puedo coger la probeta Pieza metálica No sé para qué servirá A ver ¿Por ahí es? Ah, vale Estoy a ver Es que como ya sabréis Aquí en España ¡En la España! A partir de las 10 de la noche No se puede salir a la calle Son las 9 de la noche ahora mismo Y yo tengo que bajar al perro Tiempo de sobra Para terminar este juego Bueno, este gameplay Y bajar al perro Que ahora mismo está sobao el mamón Que nada más que me quiere Para ponerle de comer Y para bajarlo Y para jugar Ya está No me quiere para otra cosa Así que nada Qué asco de De pandemia Y de todo A ver si viene un meteorito Y nos funde a todo el culo La única cosa positiva Que Que puedo encontrar ahora mismo De la pandemia Es que yo me voy a quedar en el paro Y así voy a tener más tiempo Para subir Juegos Es lo único positivo que encuentro Porque otra cosa Ah bueno Y que estoy sano Que Que todavía Bueno, espero Que no me infecte Me infecte Pues por aquí no Por aquí tampoco Cuarentena Pues mira Es donde estamos La cuarentena Donde estamos Espérate Que había dos puertas aquí Ah entonces Yo ya paso por aquí No Espérate un segundo Espérate un segundo Porque ya me estoy mareando A ver Esto ya lo he visto yo Esto ya lo he visto yo Vale Y me queda esta nada más Y esta Y otra la tubería ahí Vale Vale Arañas grandes Arañas pequeñas Mutantes arácnidos ¿Qué más puede pasar? ¿Qué más puede pasar aquí? Que haya Y me persigan Pues sí Eso sería chungo Sería chungo Sería muy chungo No, otra vez Voy a agacharme Ah mira ahí Vale Yo no creo que me salga De aquí ninguna araña Ahora Lo que tendré que hacer Es correr como un cabrón Para allá Y subirme Y Aquí Ahí va ¿Por qué coño Está Qué raro El ruido Este Venga Hombre Son dos escalones De nada ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me cago en su puta madre Esto es increíble Esto es increíble Vale Vamos a ir aquí lentito Porque de aquí a aquí llego ¿No? Llego yo A ver Bueno No llego ¿Qué te pasa muchachos? Las piernesitas ¿Qué te pasa las piernesitas? Ve, cuéntame Cuéntame ¿Qué te pasa las piernesitas? Desgraciado Con tu puta madre Que me estás haciendo perder tiempo Cabrón Inútil Tengo que por aquí Pegar un lagazo pequeño Y se escucha esto Al subir Sube muy lento Bueno Aquí ha habido Un pequeño corte ¿Vale? Porque le he dado Sin querer alguna tecla O lo que no debiera darle Y se me ha salido ¿Vale? El personaje sube Porque se ve a la izquierda Que sube Ahí va Tu puta madre Esto he dicho ¿Pero qué coño Le pasa a la puta escalera Esta maldita Esta maldita La escalera Coño Joder Hay un puto Poster gay Engancho de mis cojones Y que no me deja subir ¿O qué pasa? Joder Es que ya es la cuarta vez Que voy a pasar para allá A ver Coño Ya Vale Vamos a respirar un poquito Venga Que se quite el vao Venga Que parece que no puedes subir Cuatro perdaños Sin asfixiarte Tío Deja el tabaco O deja ya Las drogas Con tu puta madre Hombre Hombre Ahora si Ahora tengo que ir para allá ¿No? Me ha costado Con tu puta madre Lo que me ha costado Vamos Me hacederá por aquí Una puta araña Le he dado el susto De mi vida Tengo que tirar para acá ¿No? ¿Para acá? ¿Para dónde? Tira para acá ¿No? Solo hay este camino Voy con el carrillo Vale Bueno voy por aquí Por el ¡Hostias! ¡Ah! Vale, vale, vale Vale, vale, vale Esto es lo que yo veía Que no podía enfocar Esto es lo que yo veía Que no podía enfocar Vale, vale, vale Que coño Por aquí ha sonado algo En el agua Vale Vale Yo no sé cuál será El final del juego Pero Tus putos muertos A ver Más mutaciones no, eh Más mutaciones no Porque ya es que Ya es que Ya es que Ya es que Estas gente han cogido Y Se han sacado la chorra Y han dicho Venga, yo escribo Lo que me sale Del mismísimo Vamos, es que han escrito La historia con eso Con la chorra Que por aquí no A ver No puedo romper El cristal Pues no No puedo romperlo Y por aquí Tampoco es que No sé Tendría que ver Algún cristal roto Por aquí No digo yo Pues que El cristal roto Está ahí atrás Y no me he dado cuenta Voy a intentar Cabrearlos Esto no me escucha Esto no me escucha Y por aquí abajo Es que no se ve nada Yo paso a tirarme Por aquí abajo Es que no se ve nada Voy a morir Por aquí no Qué raro Si se dijese Que hay alguna De estas rotas Pero es que no hay ninguna Rota, eh Que yo vea, oh Voy a ir así Una por una Porque vamos Dios te lo no me lo explico No puedo bajar Y golpear la pared Ah Ahí va a estar la rota Coño Para ver los cristales Como para ver los cristales Para ello me acerco Listo Se me está quedando la pierna Dormía No se me ha dormía Eso Eso Bueno, allí hay una mierda Esta Pues sangre Esto Esto que Coño es A ver Es que esto La cuanta seña es esta Seguramente Pero A ver si se puede Es que hay un truco Claro 229 Claro Es que es eso Es que hay un truco Que si tú te Bueno, esto Lo he visto yo en una serie Que te ponías de lado Pero era con Con varias Varias superficies No era con una sola O sea, con una superficie Superficie plana No 229 ¿No? Yo como coño Sé que es el 229 Este puzzle no me gusta No me gusta Porque Porque te lo dan Ya hecho No me gusta No Tienes Coño, los puzzles Están para pensar Coño, hay un día ahí Es el primer muerto Bueno, el primero no El segundo Pero este por lo menos Tiene Estantero Este por lo menos Estantero ¿Estás vivo? No Hostias Hombre, por fin Volvemos a los cajoncitos Otra vez Esto no Joder Otra vez no Bueno Bueno Pues cuando consiga la contraseña Por suerte Por azar Entonces Volveremos Vamos a hacer un pequeño corte Porque esto me costó La otra vez 15 o 20 minutos Con sus muelas Así que nada Vamos a ver Vamos a ver si tengo suerte Vamos a ver ahora Vale, vale, vale Toma ya Toma ya Con mi cuadernito De contraseña Apuntada Toma por culo Venga Activa la alimentación Activa la alimentación Activa la alimentación Coño Ah no, espérate No Apague No Apague Ahí va Porque yo tengo que pasar por ahí Y la electricidad No me va a dejar Eh Hay que ser listo Esto no me deja abrir Ya no hay electricidad Ya puedo bajar por aquí Hasta allí Creo que es Pero bien Mundo por aquí Por aquí ¿Qué hay? Por aquí ¿Qué hay? Vale, pero No sé Esto no Pues nada Por aquí no hay Nada No hay nada Yo creo que Llego ya Cogida Tres tuberías No sé Si las tuberías Se van rompiendo Con el uso O no Pero Yo creo que Que no sé Que a mí no se me rompió Antes Hostia Vale 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 Coño, ven Como me entrocea A través Esto Esto desciende Como el culo Como lo siguiente ¿Qué pasa? Tengo que ir para allá Vale Tengo que ir para allá Pues bueno Aquí ya ha llegado El final De este gameplay Uff Madre mía Yo creo que ya me quedará poquito ¿No? Yo creo que sí Ya me quedará poquito Para este juego Tengo unos juegazos Mira Reynor está jugando El paradigma Ahora mismo Tengo unos juegazos De terror Cositas finas Cuando termine este Que ya lo he dicho Vamos a cambiar Un poquito La temática del canal Porque Siempre robocará Siempre No Hay que ir bailando Variando un poco Y bueno Hasta aquí va a llegar El vídeo de hoy En las profundidades Cuando llegue Al siguiente vídeo Mi personaje Ya se habrá ahogado Pero bueno Es lo que hay Así que nada A ver Pero Estoy ya impaciente Por ver el final De este juego Porque Aunque la historia No Es malísima La historia es malísima Porque no tiene Chicha Los Los enemigos Tampoco son Gran cosa Ya lo dije En su momento Al principio En el primer vídeo Lo dije Esto Este tipo de juegos No es que tengan unos Enemigos muy detallados Gráficamente Pero si Son los típicos Estos que te van a dar Los sustos Se dicen Enlacher O Screamer O algo así parecido No sé O sea De golpe Que juegan mucho Con los sonidos Y con aparecer de golpe Que no son los típicos Que te van persiguiendo Durante venta Habitaciones seguidas Bueno La primera vez sí Pero no No es lo más normal Y la verdad Que está bastante bien Me gusta Podría ser Mucho más aterrador Pero está bien Para mi gusto Está bien La verdad Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Adiós